¿Qué onda compas? Aquí nuevamente con los tutoriales. En esta ocasión les traigo una miniserie de tres videos de los temas que más me pidieron aquí en los comentarios y en Instagram. Por si no me sigues en Instagram, aquí abajo está el link. Los temas de los que hablaremos son escalas mayores, escalas menores y los relativos. Ya que me lo pidieron bastante en los comentarios y en Instagram. Pues hoy les traemos tres videos de estos tres temas. ¿Ok? Para que se los aprendan. En esta ocasión hoy les subí el video de escalas mayores que es este video y también el de escalas menores. Aquí abajo está el link. Mañana les subiré el video de los relativos para que estén pendientes. ¿Ok? Si este contenido te gustó deja tu like, comenta y comparte. Y bueno sin más vamos con este tutorial. Ok, pues vamos con las escalas mayores. ¿Ok? En este caso como ejemplo tomaremos la escala de Do. Do mayor. ¿Ok? Y pues la ecuación o fórmula en la escala mayor es la siguiente. ¿Ok? Para que lo puedan visualizar. Es tono. ¿Ok? De Do. Tono. Tono. Semi tono. 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 Y semitono. ¿Ok? Los tonos y los semitonos quiere decir que del Do al Re hay un tono completo. Y en la mitad o en el medio hay un sostenido. ¿Ok? Chéquenlo. Igual de Re a Mi. Tono completo. ¿Ok? Y de Mi a Fa hay un semitono. ¿Ok? No hay nada entre estos dos. ¿Ok? Igual de Fa a Sol. ¿Ok? También hay aquí un tono. Y así se va. ¿Ok? Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Si. Do. ¿Ok? Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Si. Do. Ok. Eso es una escala. ¿Ok? Consta de siete notas. Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Si. Y la última. El Do. Es la octava. ¿Ok? La octava. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. La octava. El primer Do. ¿Ok? Un Do más. Este. Con más bajo. Y otro Do con un poquito más de agudo. ¿Ok? Entonces. Sabiendo eso. Lo puede hacer en cualquier posición. En este caso. Lo estamos haciendo en una posición de. Una forma así. O así. Como más lo conocemos aquí en el regional. ¿Ok? Bajo sexto. Lo pueden hacer también en Re. Aquí. Es lo mismo. ¿Ok? En estas posiciones así. Es lo mismo. ¿Ok? Re. Mi. Fa. Sol. ¿Ok? Entonces. Chequen la figura. Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Si. Do. Si lo quiero hacer en Re. Es lo mismo. En Mi. ¿Ok? ¿Ok? Entonces la figura es la misma en esta posición. ¿Ok? Entonces. Ahora vamos con los acordes. De esta forma. ¿Ok? O así. Fa. Sol. ¿Ok? Es lo mismo. Por ejemplo. Tenemos aquí un Do. Y también tenemos un Do. ¿Ok? Ese es un timbre. Do. Do. La. La. ¿Ok? Entonces la fórmula de esta. En esta figura. Es la misma que en esta posición. Escala mayor. Es la misma fórmula de la escala mayor. ¿Ok? Entonces. Comenzando. En un La. ¿Ok? Tenemos que llegar. De este La. A otro La. ¿Ok? Entonces. Comenzando. Tono. Tono. Semitono. Tono. 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 Semitono. Llegamos aquí. ¿Ok? Nuevamente. Chéquenlo. En La. Tono. Ok. La. Así. Dostenido. Ok. Entonces. Tono. Tono. Semitono. Tono. 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 Y semitono. ¿Ok? Entonces. Pasamos dos cuerdas. Dos. Una. Dos. 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 Y una. Tono. Ok. Y llegamos a otro La. Ok. Pero también lo puedes hacer desde esta posición. Aquí también. Lo mismo que hicimos en el To acá. Aquí también. Ok. Pero estamos en esta posición. Entonces. Para esta figura. O esta figura. Viene siendo lo mismo. La misma figurita que hicimos aquí. Mi. Ok. Pero ahora dice acá arriba. Ok. Ok. Y esto. Pues viene siendo lo mismo. En Fa. En Sol. En A. En Si. En Do. Ok. Aquí como es al aire en Fa. Es más sencillo. Porque. Son cuerdas al aire. Chéquenlo. Ok. Entonces comenzamos aquí. Al aire esta. Aquí. Al aire. Ok. Y bueno. Pues es la figurita. O es la fórmula. Para poder crear. Escalas mayores. Ok. Ahora te mostré. Diferentes figuras. Que puedes utilizar. En todo. El diapasón. De diferentes acordes. Como ya les comenté. Aquí hay un Do. Aquí también hay un Do. Y la figura en esta posición. Es esta. Y la figura en esta posición. Es esta. Ok. Ahora. Como es que. Se vinculan estas dos posiciones. Porque es lo mismo. Es un Do. A un Do. De aquí. Puedes llegar con pura escala. Hasta. El Do. En esta posición. Como es eso. Ahora te lo muestro. Ok. Como ya les mostré. La figura de Do. Es esta. Ok. Esa. Es la primera opción. Para hacer la escala de Do. Ok. Segunda opción. Al llegar aquí. Ahora. En esta posición. Hacemos esto. Esa. Es. Otra forma. De hacer la escala de Do. Un poquito más aguda. Ok. Ok. Cada vez que tengas un acorde así. Puedes llegar. A este Do de acá. Con esto. Ok. 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 Son dos formas de hacer la escala de Do. Otra opción. Después de llegar aquí. Ahora. Regresamos aquí. Ok. Es lo mismo. Al Do. Ok. Entonces. Ahí. Ya van. Tres opciones. Chequenlo. O. Ok. Son ocho notas. Cuéntenlas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ok. Ahora. Después de llegar a esta posición. Aquí. Ya tienes aquí un Do. Ok. Este Do. Es la octava. De este Do. Ok. De esta posición. Pero. Recordando. O. Eso es un tip. Que también. Quiero que lo tengas en cuenta. Todos los acordes que tiene esta posición. La nota que hace la cejilla aquí. Esta nota. Es la tónica. En este caso estamos en Do. Esta nota es un Do. Y como ya vieron en la escala. Do. Ok. Entonces de aquí. También tú puedes comenzar a hacer una escala. En este caso. Para llegar a esta posición. Lo que vamos a hacer es regresar la escala. Sencillito. Tenemos aquí un Do. Tenemos esto para atrás. Subimos aquí. Aquí. Arriba. Y al Do. Y pues. Es lo mismo. Chéquenlo. Chéquenlo. Ok. Y ya llegamos. De aquí. A este Do. Con pura escala. Chéquenlo. Ok. Ok. Practiquen eso. Y pues de aquí. Ya solamente los subes. Como ya les comenté anteriormente. La escalita. En esa posición. Pero pues lo puedes hacer. De atrás. Para adelante. Ok. Y así llegas a todo el Do. Entonces. Desde la parte de abajo del Do. Desde esa posición. Hasta esta. Es más o menos así. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Y ya llegamos aquí al Do. Después de esto. Esa posición también tiene otras formas de hacer la figurita. Ok. Otra. Es hacerlo de aquí. Al llegar aquí. Ahora. Comenzamos aquí. Llegamos a un Do. Ok. Y pues aquí ya te puedes ir también igual. Haciendo nomás la fórmula. Tono. Tono. Semitono. Tono. 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 Y semitono. Ya que aquí está otro Do. Ok. Las escalas son muy divertidas de hacerlas. Cuando ya practicas y las tienes en la mente. Pero pues igual. Para poder conseguir esto. Tienes que practicar. Y aprenderlas. Y saber dónde está cada nota. Igual si quieres empezar. Por ejemplo del Do. Hacia atrás. A llegar aquí a esta posición. Pues ya lo sabes. ¿No? Aquí está un Do. Pues. Y la escala de Do. Es. Ok. Ten en cuenta esto. Que siempre cuando tengas aquí. Un Do. Mayor. Hacerlo mayor. Pues siempre va a ser la figurita. Y para atrás. Ok. Sencillito. Y eso. Aplica. En. Todas. 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 En todas. En Re. Aquí es un Re. Si se dan cuenta de eso. Es divertido. Igual en Mi. Es lo mismo. También puede llegar a un Mi. Aquí. Y un Mi aquí. Ok. Lo mismo. O puedes también llegar. De un. Ejemplo de un. De esta posición. A esta posición. Y como llegamos a eso. Sencillito. Aquí tenemos. Aquí ya tenemos un. En este caso. Tenemos un. Un La. Y queremos llegar a este La. Ok. Es sencillo. Cuando tú llegas a. Aquí a un La. Lo que tú quieres llegar. Es hacer. Es hacer esto. Ok. Esto. Aquí está en Do. Pero. Tú quieres llegar a hacer esto. Pero en. En un La. Aquí está un La. Entonces. Tenemos aquí un La. Un La. Y pues. Para atrás. Ok. Y esa es la escala. Otra forma también de llegar al. Al. Al La. Es hacer esto. Ok. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ok. Y todo eso. Practiquenlo. Dense cuenta de. Cómo es que funciona. Solamente con la formulita. Que ya les comenté. Tono. Tono. Semi-tono. Tono. 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 Semi-tono. Ok. Escala mayor. Y bueno. Si este video te gustó. Deja tu like. Comenta. Y comparte. Y bueno. Sin más. Nos vemos en el próximo video. Saludos.